Suscribite a mi canal, Fernanda Ina. 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 A ver si levantamos las manos todos acá. Todos los tatuados con las manos arriba. Iba a decir al encendedor, pero me decía ya obsoleto, ¿no? Un mal sueño, no sé cómo llegué acá. Y aunque cueste, voy a encarar el final. De lo que ha quedado atrás, algo siempre quedará. Todo vuelve una y otra vez. Todo vuelve todo lo que haces. Todo vuelve una y otra vez. Todo vuelve todo lo que haces. La vida es siempre un fugaz. De ti depende, de ti depende, de ti me iluminas. El pasado pisado, el futuro es incierto. No hay que ser un momento. Es la arena que tengo. Todo vuelve todo lo que haces. Todo vuelve una y otra vez. No, 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 no. Todo vuelve todo lo que haces.